bueno pues este es otro vídeo más sobre la selcova nire esta que mire cómo va ya y una excusa buena para probar el croma este que me han regalado y así hacer algunas pruebas a ver qué tal se ve voy a comentar alguna cosa que creo que es de vital importancia antes de empezar el vídeo y es que bueno como ya sabrán algunos y otros no pues aquí bueno las estaciones están un poco rodadas vale o sea aquí el otoño pues entra un poquito más tarde que algunos de ustedes que ya ha visto ya que los árboles empiezan a otoñarles y por el contrario pues bueno después pues se extiende un poquito más la estación fría en comparación a ustedes qué quiero decir con esto bueno pues que estoy todavía a tiempo de coger y hacer un último trabajo en mis árboles porque ya se empieza a notar el frío a diferencia de ustedes que he visto que en algunos puntos pues ya oye pues los árboles están empezando a caducar otros pues que llevan un poquito más acelerados y tal bueno aquí de momento pues sigue la actividad ya se empieza a notar si el descenso vale ya no tiran tanto como antes algunos ya incluso ya empiezan a mostrar colorido y ya toca oye pues acelerar un poco lo que haya que hacerle porque ya vamos pues pasado vamos un poquito pasado de fecha eso también sirve un poco ya como moraleja para la que la gente sea un poquito más crítica a la hora de escoger las fechas de trabajo o sea yo no soy partidario de los calendarios de las fechas en plan oye a principio de septiembre esto y después ya en marzo hacer lo otro y tal no o sea hay que ser hay que vigilar un poco los árboles incluso dos árboles igual de la misma especie uno al lado del otro pues uno va a ir a su bola y el otro pues va a ir a su otra bola así que nada voy a apurar un poquito el trabajo este y voy a hacer un semi de foliado vale lo que voy a hacer es un poco intentar pues fomentar las yemas y que estire un poco y así lograr un pequeño avance a ver si con suerte consigo de que no toñe antes de tiempo y se pierda porque además es un riesgo si la frotación está muy tierna pues se va a quemar seguro se va a estropear y lo que principio es un avance pues va a ser un paso atrás y es lo que no quiero así que voy a darme prisa antes de que de seguir avanzando días de seguir sumando días a ver si conseguimos pegarle un empujoncito más si nos fijamos vemos que ya lo que había comentado en el vídeo anterior pues ha salido las mil maravillas de momento ya las yemas están hinchando aquí aquí en cambio recuerden que fue donde suki mordió pues oye va más avanzado ya se ven ya los brotillos estirando y en comparación con este pues va más avanzado aquí los pinzamos aquí los pinzó esa es la diferencia aquí vemos también lo mismo vale como como un poco ya de de deducción vemos que las ramas pinzadas fomentaron las yemas en cada una de las hojas aquí igual ya la vemos abierta por eso que está esta gran hojita que bueno que ya pues empieza ya ramificar aquí también y yemas también y aquí lo que vamos a hacer es un poco de modo artificial lo que vamos a hacer es muy sencillo y es la hoja madura que ya está ya curada lo notaremos porque el tono verde es más oscuro aparte la carnosidad de la hoja pues se va a notar lo que vamos a hacer es desfoliar los o sea la hoja tierna que es la verde clarita no lo tocamos y la otra en cambio pues la retiramos que vamos a lograr con eso puede despertar las yemas que estén ahí latentes antes de tiempo para coger y acelerar un poquito más lo que es la no sólo la ramificación sino el engorde esto no va a suponer absolutamente ningún problema para el árbol no va a suponer de que vaya a crecer menos ni que lo frenemos al contrario vamos a fomentar una rotación lateral para así puedes aumentar el grosor y el tiempo de bueno de desarrollo de la rama si tu estación no es la apropiada si ya tus árboles empezaron a atoñar si no intentes hacer esto te esperas y en primavera lo hace pues dicho esto vamos a empezar bueno pues ahora lo que voy a hacer directamente es coger lo que es la parte de la hoja y cortarla respetando la parte de la yema respetamos los meristemos apicales que son estos de aquí o sea lo que viene a ser las puntas para entenderlo mejor eso no los tocamos pero ya lo demás sí y así con todo el árbol yo lo que voy a hacer ahora es desfoliar parcialmente todo el árbol y ya mostraré el resultado una vez terminado pues bueno ya tenemos el trabajo de semi desfoliado ha hecho y ahora vamos a revisar si hay algunas cositas que tenemos que rectificar y ya pues bueno ya sea alambrando o pinza en algún punto y ya mostró el resultado terminado nada quería mostrarles solamente lo que era la parte de la estructura como se encontraba tras el desfoliado y ahora pues nada puedes rectificar algunas cositas y habremos acabado decir que esta rama de aquí es temporal porque va a ser reemplazada por esta otra la explicación es muy sencilla bueno por la proximidad a esta otra rama tenemos ya prácticamente tres en línea una dos y tres estas tres son las que vamos a usar para de manera semifrontal entonces pues nos sobra como mínimo una y la que mejor se define para ser eliminada pues es esta porque si ya deja ya una distancia entre una y otra y a la alternancia un poco pues se va cubriendo y aparte queda más despejada la diferencia entre las copas entre una y otra esta parte de aquí aquí también creo que esto de aquí o la viro hacia atrás o también fuera ya ya por supuesto aquí pues también hay que ordenar bastante voy a mostrar un poco ya como ya va cubriendo ya la fíjense los tallitos lo que había comentado que poco a poco iríamos que poco a poco iría engrosando a ver si consigue enfocarse ahí y la herida pues se cerraría pues más rápido entonces pues bueno pues vemos la corona como habíamos predecido y vemos ya las yemas pues saliendo este va más retrasado este ya va más aceleradito fíjense que ya casi ni se ve vale pues las hojas que hemos dejado de momento han sido las que no han madurado del todo y quitárselas ahora mismo pues no es prudencial así que nada cuando ya maduren pues desfoliaré por completo para que siga explicando el brote y así pues no no cargan los meristemos pues no lo frenamos en longitud ya que todavía pues necesitamos ganar un poquito más de grosor como mínimo sobre todo en la parte baja bueno chicos pues no sé qué día estamos hoy sinceramente lo voy a poner por aquí como siempre y como ya vemos pues bueno han ocurrido dos cosas la primera es que me estoy asfixiando de calima otra vez y la segunda que bueno ya vemos que los brotes han estirado y sobre todo y lo más importante fíjense la parte que habíamos comentado todo ha salido a pedir de boca por otra parte las partes pinzadas ya empiezan también a hinchar yo no sé si ahí se ve bien si se está apreciando o no pero bueno yo lo intento sacar mostrarlo para que ustedes puedan verlo así que nada aprovechar este empujoncito pseudo otoñal medio veraniego para estirar un poco más esto es el cova mire y nada y aprovecho para mostrarles una que he estado haciendo estos días que no he subido vídeos no voy a subir los vídeos del trabajo que he hecho lo subí a facebook pero no 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 quise no estaba yo con ganas vamos bueno pues está la otra nires yo espero que se esté viendo bien si no de alguna foto de alguna captura por aquí el trabajo de raíz este tengo que hacérselo cuando ya lo pasé de maceta que posiblemente sea bueno en principio antes de que empiece a hinchar ya voy un poquito pasado la verdad y es que el problema es que bueno yo la desfoliado esto tiene un montón de problemas este es un olmo que un olmo nire que tenía bastantes problemillas de a la hora de diseñarlo de enfocarlo y bueno ya le di ya la idea final pero claro la parte de raíz hay que trabajarla mucho entonces bueno pues nada aprovechar que le hicimos un desfoliado lo ideal sería ya pues escoger y trasplantarla no voy a hacer vídeo tampoco en principio porque no tiene mucha ciencia va a ser oye si se han visto el tema de cómo he ordenado las raíces de los pinos pues esto es un calentamiento con lo cual sería un poquito absurdo porque no tiene mayor historia le voy a dar una caña que te caga y poco más o sea y plantarlo con lo cual pues nada hasta aquí este vídeo y nos vemos en el próximo un saludo y 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